Soy Luisa Ortega Díaz. Hagamos un ejercicio de imaginación, que estamos tratando de empujar hacia arriba un carro en una pendiente. El resultado será que sólo una persona empujando ese vehículo no podrá moverlo. Ahora imaginemos que le gritamos a todo el que pase y con soberbia les exigimos que nos ayuden a empujarlo. Seguramente nadie se nos acercará. Imaginemos ahora que en lugar de darle órdenes a quienes pasan por allí, les explicamos nuestra situación y con gentileza les hagamos comprender lo importante que es para nosotros empujar el vehículo. Con seguridad, esas personas nos ayudarán a lograr el objetivo. Pero una vez sumado el apoyo, nos conseguimos que al momento de empujar, unos lo hacen en una dirección y otros en sentido contrario. ¿Qué sucede en ese caso? El carro no avanza ni retrocede. No lograremos moverlo porque actuamos desorganizadamente, sin sentido ni objetivo común y sin habernos puesto de acuerdo en lo que debemos hacer para que el carro pueda moverse hacia donde queremos. Al organizarnos estamos formando un equipo. Si todos coordinadamente comprendemos lo que debemos hacer y empujamos en la misma dirección, el objetivo se logrará. Igual ocurre si queremos cambiar el rumbo político de Venezuela. Saber cuál es nuestro objetivo común, lo que queremos lograr. Lo que cada uno debe hacer y actuar todos organizadamente para lograrlo es la clave del éxito. Eso es todo lo que hay que hacer. Los venezolanos tenemos un inmenso poder en nuestras manos, el poder del voto. Si lo usamos con toda nuestra fuerza, nos servirá para cambiar favorablemente nuestras vidas y alcanzar un futuro de bienestar.